La sensación de estar tan cerca de ti Cómo olvidar que antes decía Dios Tan solo fui de ti Cómo olvidar que entre los dos Nacía un gran amor Cómo olvidar el tiempo en que Que ya jamás morirás Ahora tú y en brazos de otro amor Sé que me cansarás Porque yo sé que lo que yo te di Hoy ya no lo tendrás Estoy segura que tú jamás olvidarás Nuestros momentos Y en un final de los dos Como reflejo daré tu pensamiento No quiero ya no pensar Porque elegimos fríos Amando tanto Ahora creo de ti Por siempre lejos de ti ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.